Y recordamos una de las noticias del día que les venimos contando ya desde hace algunos minutos. Ha muerto a los 86 años la escritora María Kodama. Fue viuda de Jorge Luis Borges y su albacea. María Kodama, argentina, hija de un químico japonés, conoció a Borges como estudiante de literatura. Firmaron juntos dos libros, Breve Antología anglosajona y Atlas, un libro que recoge parte de los múltiples viajes que compartieron cuando él ya estaba prácticamente ciego. Cuidó con gran celo de su legado, del legado de Borges, según dijo, porque lo amaba con locura.